A ver, aconteció que entró en un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie allí. Ella lo hació con su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y luego, salió, oye, oye, este man, oye, este man de José, ¿no? Mi respeto, huyó de la tentación. Así quisiera ser yo como él. Ay, Diosito santo, tú que estás en el cielo, por favor, Diosito, no me mandes una tentación así. Es más, en este momento, voy a ponerme a orar, sí, 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 mejor así, sí, sí, voy a orar mejor. Padre todo poderoso. Al fin mi novio se fue de viaje. Ahora tengo que aprovechar. Vigorito me encanta, me fascina y tiene... Va a ser... ¿Escuché el timbre? A ver... ¿Quién será a esta hora que me interrumpe mi tiempo de oración contra Dios? Oh, ¿quién será? Vamos a ver quién podrá ser, ¿no? ¿Quién podrá ser? Ah, va... ¡Juliana! Hola, Vigorito. ¿Cómo estás? ¿Juliana? 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 ¿Quieres que me dejes con un deber de la U? ¿Juliana? Por favor, Juliana, compórtate, Juliana. ¿Juliana? ¿Para qué me dejes, Juliana? Quiero que me dejes con un deber de la U, Vigorito, es que no entiendo. ¿Pero es solamente un deber de la U? Sí, un deber de la U es que está muy difícil, no entiendo. Juliana, ya, pero tranquilízate, Juliana. Por favor, no me expliques, porque es que tú sabes que yo... Tranquilízate, Juliana. Tranquilízate, Juliana. Tranquilízate, Juliana. Juliana, tranquilízate, por favor. Compórtate. Ubícate. Respeta, por favor. Ubícate. Toma, ponte en tu lugar. Tú no eres una mujer comprometida con mi mejor amigo, Filipao. No me lo recuerdes, por favor. Perdóname, Vigorito, lo que pasa es que tú me gustas muchísimo. Ya no aguanto más. Tu pechito, esos brazos, tus ojitos, tu naricita. Me encanta tu nariz. ¿En serio? Así es. A mí también. Oye, pero es que yo no tengo la culpa. Dios me hizo así, tan guapo, hermoso, con este cuerpo, invidiable. De todos mis hermanos. Oye, pero, ya te dije, compórtate. Además, ¿sabes qué? Hay una buena razón. Hay dos razones por las cuales yo no puedo estar contigo. ¿Cuál es la primera razón? Tiene que ser una buena razón para no querer estar conmigo. Uy, aunque la tentación está dura, ¿no? Mira, la primera razón es que Filipao es mi mejor amigo. ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Y eso qué? Que es mi mejor amigo y no lo puedo tensionar. ¿Y la segunda? La segunda razón es la más importante que la otra. La segunda razón es que soy cristiano, hijo de Dios. Y por lo tanto no puedo estar contigo. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahora sí me tocó a mí. Ahora sí voy a hacer lo que se debe hacer. No como el inecto de Maldini que nunca sabe hacer las cosas bien. Miren a esa parejita. No sabe cómo conquistarlo a ese hombre. Bueno, si así se le puede decir a eso. Pero, la voy a ayudar a mi amiga. Le voy a dar unos consejitos para ayudarla a seducirlo. Vamos, vigorito, di que sí, di que sí, vigorito. No te hagas el apretado, ¿ya? Ya te dije que no puedo. Ubica. Respétate. Eso está mal ante los ojos de Dios. Por favor, no metas a Dios. Entre tú y yo. ¿Cómo? No, 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 no. Primero hasta Dios. Es más, a ti te hace falta leer un poco la Biblia. Vamos leyendo la Biblia, ¿sí? Vamos leyendo. Yo quiero estar contigo, no con la Biblia. Ya te dije que no, no puedo, no insistas. Es más, ah, ya sé. Tú debes estar con calor, ¿no? Eso es, ya sabes, eh, ya sé. Permíteme traerte un vaso con agua, ¿sí? Claro, para que a veces se le enfría, ¿sí? El vaso con agua, ¿no? Aquí está. Sedúcelo. Lo sentir bien. Muéstrale lo que tú tienes para él. Mira tu cuerpo. Sedúcelo. Hazle a saber los encantos que tú le puedes dar. Mira que los hombres, por cualquier cosa, son débiles. Hazlo caer. Ahora sí. Ya, ojalá que con eso se tranquillice. Toma. Tranquilícete, ¿eh? Pero toma. Oye, oye, ay, Dios santo. Ay. Me encanta. No aguanto más. Estoy ardiendo por ti. El agua no me va a calmar. Ay. Dios santo, ¿qué hago en esta situación? Ya te dije que no, que no, que no, que no puedo. No insista. Oye, no insista. No, no. Ubícate. Ya te dije. Eso está mal ante los ojos de Dios. Eso está mal. Ya te dije, no, no, no puedo. No, no. No insista. Eso, se ve que aprendes rápido. Pero debes de seducirlo más. Debes de preguntarle cómo se siente. Pregúntale, ¿cómo se siente? Tócalo. Pero siéntate, Igorito, que yo no muerdo. Perro que ladra, no muerde. Sí, pero tú no eres perro. Eres loba. Y fiera en la noche. Ay, osito. Ya te dije que no puedo. No insista. No. No, oye, no, mira, me está haciendo sentir mal, oye. No, 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 mejor no, no. Pero, pero, ¿cómo te sientes? ¿Quieres saber cómo me siento? Claro, quiero saber cómo te sientes. ¿Quieres ver cómo, así me siento, mira? Pero, pongo mucha atención que así me siento. Diosito. Diosito santo, yo no quiero nada, 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 nada de lo que el mundo tiene. Y yo, no, no, Diosito santo, no, sálvame, líbrame de este pecado, Diosito santo, saca la tentación. Oye, pero tú dijiste que venías para que te enseñe a hacer un deber, nada más. Diosito santo, no, 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 ya no, no, no quiero. Mira, compórtate, compórtate, tranquilízate, porque si no te comporta, voy a tener que ser grosero y voy a tener que pedirte que te vayas. ¿Sí? Compórtate. Pídele el baño, sabes a lo que me refiero, pídele el baño y prepárate para mostrarle algo de lo cual no se va a resistir. Vigorito, está bien, perdóname. Está bien, te perdono, pero no lo vuelves a hacer, vamos a hacer los deberes. No, espérate, ¿me puedes prestar el baño? ¿El baño? ¿Seguro? Anda, ven, el baño, sí, pero anda, anda, ven, ven. Pero, ya sabes, ¿no? ¿Quién? ¿Ya sé de qué? Uy, está loca. Anda, 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 anda. Y por favor, mojate la cabeza, la cara, a ver si se enfría esta chica. Oh, Diosito santo, qué bonita situación. Envíame a un ángel, alguien, por favor, sálvame, envíame a alguien, por favor, que me ayude, una ayuda, Diosito santo. No, no quiero, no quiero, Diosito santo, no. Salvado, salvado por el timbre. ¿Quién es? El que sea, que sea, entrale, gracias, Diosito, ¿quién podrá ser? Ojalá que sea alguien, mi mamá, mi papá. Vivo, ¿qué fue, mijo? Pila, vamos a pelotear. No, ñaño, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque no tengo la ropa para pelotear. Ya, ya, pero vamos a jugar play, lo que sea. No puedo, ñaño, no, 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 ni siquiera play, no. Pero, mejor siéntate, ñaño, mejor siéntate, sí, toma asiento, descansa, relájate. Mi amor, pásame el shampoo. Ay, mamá, ¿sabes qué, ñaño? Vamos a jugar play, vamos a jugar play, vamos. ¿Aquí tienes en el baño, loco? Oye, no sea mal pensado, no tengo nada en el baño. Lo que sucede es que esa es la gata, mamá. Gata en el baño, yo la quiero ver. No, 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 vamos a jugar pelota, no, no, vamos a jugar play. No, 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 no. ¡Qué coraje! ¡Toda es culpa de Maldini! Nunca sabe hacer las cosas bien y deja que Super Santo meta sus dedos donde no nada le incumbe. Pero ya verá, Maldini, ya verá. Ahora voy a ver si está lavando los platos.